Horas, sábado por la noche y una carita ya conocida por todos no esconde sus nervios para salir luego al escenario. Tras una meteórica carrera musical, la pequeña Christel de ahora 10 años nos sigue deleitando con su talento natural, pero ahora sobre las tablas y qué mejor que dándole inicio a la sexta temporada de teatro en televisión. Con un lleno total, público, familiares y prensa esperaban el debut de esta pequeña maravilla. En las tablas, atea y estudiosa como pocos, la pequeña Christel revisa y hace modificaciones en su libreto. Si ya la habíamos visto tranquila durante los ensayos, el día del estreno era la que más controlaba los nervios. ¡Silencio, por favor! ¿Pueden hacer algo que participan los tres? No sé, como Ludo ¿Qué es eso? Es un juego, ¿no? No, es un juego que se juega una pirinola y dados Que nos pegue el ajedrez, entonces Sí Ludo Ludo Si quisiera cualquier actor de Chile, Cristel hace su ingreso al escenario Los aplausos se multiplican entre los asistentes La pequeña está de vuelta y en grande Ya que sus futuros proyectos no solo van por la actuación Esperemos ver en poco tiempo más Como que nos sorprenderá la talentosa Cristel ¿Y tu verdad? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no quiere ver tele contigo Ay, bolita linda preciosa, ¿qué pasa? Que no quiere ver tele con su marito Lo que pasa es que este cabrón chico quiere curar cosas para pendejos ¿En serio? ¿Por qué no es tu amor? Ay, bésame, mi amor Ay, me lo puedo creer No, cortela, cortela, cortela No, por favor, no me hagan las cosas difíciles en este momento que estoy apurada Y espere, señorita, termine de comer ese plato de comida Es que, mamá, esta cosa está asquerosa Ok, me rindo, usted gana Ok, como nada Sí, todo bueno, todo divertido Estuviste increíble Gracias Oye, ¿te querés dedicar o no a ser actriz? Todavía no lo sé Todavía no lo sabes ¿Y cómo fue trabajar con grandes actores como Pato Torres, Ana María Osmuri? Súper entretenido y todo eso Y es muy divertido ¿Cristal, quieres? No, 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 no No solo el público reconoció el talento de la niña Sus compañeros no dejaron de alabarla y felicitarla cada vez que podían ¿Cómo fue trabajar con los niños, en especial con Cristal? Fíjate que con los tres niños fue maravilloso el trabajo Son muy talentosos los tres Muy disciplinados Y ellos le dan una cuota de frescura De alegría a los ensayos También fue muy entretenido A lo mejor hay un poquitito más lento de armar la cosa Cierto, son niños, se distraen Les cuesta No tienen obviamente el oficio de uno Pero la verdad es que lo hicieron fantástico Bueno, ustedes lo vieron Maravilloso, te digo realmente Los niños son tremendamente talentosos Es increíble el esfuerzo que ponen Las ganas que ponen Y ya viste, o sea, el desplazamiento de ellos fue ejemplar Macanú, o sea, realmente muy profesional ¿Tú fuiste el que contactó directamente a Cristal? No, yo no directamente a Cristal Pero sí fue el que propuso a la Cristal Para que pudiéramos trabajar con ella Incluso el pequeño actor Alonso Quinteros Que compartió escenario con ella No dudó en reconocer el talento de Cristal ¿Cómo viste a la Cristal como actriz? Bien Está más grande Está más desarrollada Sigue cantando espectacular, eso sí Pero como actriz está muy bien Lo hace espectacular Y yo creo que puede seguir Así, no sé cómo está, puede seguir Así de esta manera Vemos a Cristal más grande Más seria Y dejando entrever todo su talento Que creíamos olvidado Desde hace un tiempo Desde un nuevo disco Apariciones en televisión O nuevamente en el teatro La pequeña nos seguirá encantando Con su frescura y vitalidad Porque la mini estrella Está de vuelta Y por el momento No piensa desaparecer